Somos unas buenas mujeres, estamos comprando comida. Esta es Raquel, esta es Nuria, esta soy yo, con mi moño de gitana, otra vez. Esto es de Alprix. Adiós. Raquel, adiós. Hemos encontrado un tesoro en el Primar, que es la Barbie poligonera. ¿La veis? Te guiña un ojito bonita, ella. Esto te lo compras y tú lo flipas. ¿Verdad que sí, Raquel? Raquel quiere una camiseta de poligonera. No, fosforita. Sí, mirad, mirad el Primar qué belleza tiene aquí. Uy, 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 qué arte, qué arte. A lo mejor no puedo estar grabando aquí. Necesito los derechos de autor. Pues este es el Primar gitano. Chiquillo, ¿tú estás bien? Muy bien. Chiquillo, mirad el Monopoly, que lo tenemos en camiseta. Moni, fall, fall, Moni, Moni. Es buenísimo. Hostia, eso lo peta mucho. Oye, tenemos aquí a la Kitty y a los ponis. Mira, tía, ábramela. Mira qué bonito, Daddy. Hay Monopoly. Como nosotras de pequeña. Yo nunca quise un monito. Estoy muy emocionada. Y aquí tenemos a la Kitty. Hola, Kitty. My boyfriend is amazing. ¡Ay, qué chulo! Yo quiero tener un novio Spiderman. Esta es la camiseta más grande. O sea, yo creo que aquí dentro lo que pongo. Además, pero tú no te la puedes comprar si no tienes un novio que es Spiderman. Claro, y no es amazing. No me gusta Spiderman. Y si no es amazing, no es amazing. Queridos amigos, la ilusión de mi vida está estampada en una sudadera de Bambi. Y Kitty está al lado. Y vos, esponja. Y tenemos hasta los Ramones. Y es que los primars lo parten. ¡Mira! Que grande. Es que lo pitan tanto. Lo pitan mucho, en verdad, ¿eh? ¡No te pongo durmiendo! ¡Ay, qué monos! Es que... Es que... Primar... Primar malo al corazón. Primar lo parten. Chicos, lo que está pasando aquí es muy heavy. He encontrado CDs míos en el coche de Raquel, que llevaba buscando desde hace como tres años, desde que me fui a Barcelona. Y ahora hemos puesto uno, que son canciones que dan bastante miedo. Que una se llama Que vuelva Georgie Dan, ¿vale? Me da mucho miedo. Mucho miedo. Que se enamorará de Iki Martín y Chayán, que vuelva ya a olvidar. ¡Vamos! Porque voy con esta gente. ¡Caprichosa eres tú! ¿Seguro que se usa? ¿Es esa? Sí, seguro. ¡Caprichosa! De mazos, no volveré a grabar más vídeos porque me habré muerto. Dios, os he querido mucho. ¡La madre de José! ¡No sé! ¡No me quiero deje 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 deje! ¡Queriendo! ¡Yo te voy a buscar! ¡Madre de vos! ¡Madre de vos! ¡Pero tú fíjate! ¡Fiesta pagana, chaval! ¡Pero tú te cuesta! ¿Qué pinta? ¡Fiesta pagana con Georgie Dan! ¡Que alguien me lo explique! ¡Qué pinta! ¡Y con el canto del loco! ¡Safri Du! ¡Estoy muy indignada! ¡Moginos! ¿Esta cuál es? ¡Qué homologo estoy! ¡Esta es el app sexy and I know it! ¡Persaño! ¡Totalmente! O sea, sí, he tenido climes que jugar. Los mojinos son muy buenos, tío. ¡Vivo! ¡China de canuto de Hachis! ¡Hachis! ¡No hay chinas! ¡Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto de Hachis! ¡Hachis! ¡Saca de la Chinatron! ¡Me me da chichinatron! ¡Quémame la Chinatron! ¡No hay chinas! ¡No hay chinas hoy! ¡No hay chinas! ¡No hay chinas hoy! ¡Lega legalización! ¡Aúna! ¡Lega legalización! ¡Cannabis es calidad y barato! ¡Lega legalización!